La principal causa de muerte en las mujeres mexicanas de entre 40 y 60 años es el cáncer de mama. Informó Yara Pineda Márquez, directora de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, UNEME, del Hospital de la Mujer, INSERT. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 40 y 69 años de edad. En México es muy frecuente, de cada 8 mujeres una va a ser cáncer en su vida, que es un porcentaje muy alto. Pero el cáncer de mama tiene una característica que es curable, es curable sobre todo si se detecta a tiempo. En Michoacán, el registro de descensos por cáncer de mama es de 37, informó Marily Serrera Origel, directora estatal de cáncer en la mujer. 2014, como cifra preliminar, tenemos 37 casos en Michoacán. El propósito de la UNEME es crear conciencia en las mujeres acerca de los estudios de las mastografías para prevenir o detectar a tiempo la enfermedad. La idea de estas UNEMEs para detección de cáncer de mama, más que prevenirlo, porque prevenir un cáncer es muy difícil, porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que lo desencadena, es hacer una detección temprana. Hasta el día de hoy, la única forma de detectar un cáncer en etapa temprana es a través de la mastografía. Dora Ramírez Izquierdo, paciente de la UNEME, comenta que es importante realizarse una mastografía, puesto que su vida depende de esto. Es algo importante, muchas veces lo dejamos a la disidia como mujeres, y en este caso hacemos el compromiso de venir, porque a veces decimos mañana, mañana, dejamos pasar un día y otro. Y pues depende mucho de la procedura en que nos lo hagamos para poder salvar la vida de muchos casos. La UNEME del Hospital de la Mujer realiza al día 50 mastografías, 30 por la mañana y 20 por la tarde, señaló Pineda Márquez. Estamos realizando 30 en la mañana y por la tarde que ya abrimos desde hace 8 días, estamos realizando 20. Con esta difusión del estudio de la mastografía que se realiza en la UNEME del Hospital de la Mujer, se espera que el índice de cáncer de mama disminuya en el estado. Para Cuasar TV, Andra Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!